Crazy Fruits and Snacks. Inaugura nueva ubicación. Ven y visítanos en el 2275 de la G Street, esquina con el rancho. Tenemos una gran variedad de antojitos, desde frutas, nieves, tostilopos, duros preparados, ensaladas, aguas frescas y en esta temporada, tamales y champurrado. Recuerda de visitarnos en nuestra segunda ubicación en el 2275 de la G Street, frente a la pulga. ¿Se te antoja algo rico y no sabes dónde? Ven a Crazy Fruits and Snacks. Coco Loco y Piña Loca a solo 5 dólares este fin de semana. Así que apura. Gracias por ver el video.